Música Soy de México, vine aquí a Uruguay pues a... por el tratamiento, ¿no? Térmelo, ¿sabes? ¿Cuántas preguntas? ¿Somos a la tarde? Es un poco diferente todo. Uruguay, no sé, es mucho más chico, no hay tráfico. México es mucho más grande, mucho más grande. Estimado pasajero, bienvenidos a Montevideo. Hemos aterrizado, son las 4 de la tarde con 25 minutos, hora local. Soy Iker León Vega, tengo 7 años. Al principio viví en México, nací en México. Mi papá es uruguayo, mi mamá es mexicana. En México me gustaba comer algo que se llaman tamales. También iba a los tacos. Aquí en Uruguay la comida es diferente. Me gustan el chorizo, las empanadas. Las dos son muy ricas también. Mi papá es el preparador físico de la primera división de vicio española. Y mi mamá es psicóloga laboral, nada más que ahora no está lleno de trabajar. Se conocieron en México. En un antro. ¿En dónde se conocieron? En un boliche. Se conocieron en un baile. Llevamos ya casi 17 años de conocernos, 10 años de casados. Soy nacido en Montevideo y en el año 2001 mi familia se fue a México. Fue una cuestión laboral. Mi suegro fue futbolista aquí, jugó por la selección de Uruguay también. Tuvo una oportunidad de trabajo en México. Después se fue allá con su esposa, con sus hijos. Y fue así como lo conocí. Nos acercamos a hablar y vi que hablaba diferente. Le dije que si era de Argentina. Se ofendió. Después tuve la oportunidad de venir a Uruguay. Fue una experiencia muy bonita. Se me hizo un contraste muy grande con México. O sea, se me hizo un país muy tranquilo, muy bonito, muy verde. Y que incluyen más. Eso me gustó mucho. Que todos son más iguales. O sea, como que lo ponen en práctica. Y que todos valen lo mismo. O sea, que no importa dónde vivas, qué tengas, con qué vistas. No me siento extranjera aquí. Me siento parte de Uruguay. Y bueno, ahora ni qué decir, ¿no? Cómo nos han tratado. Cómo han tratado a mi hijo. El embarazo fue normal. Todos los estudios salieron bien. Un parto normal. Contentos nosotros. Con el transcurso de los meses, fuimos notando un poco que había cierta debilidad muscular. Intentábamos pararlo. Y veíamos que sí, él intentaba. Pero bueno, no estaba el soporte. Notábamos que la movilidad era más escasa. Nos vamos al Hospital Infantil de México. Y después de varios meses, damos con el diagnóstico de atrofia muscular espinal. Es una condición genética. Lo que pasa es que hay una muerte de las motoneuronas. Que va avanzando. Y eso es lo que hace que se pierda la fuerza. Hay una debilidad muscular progresiva en todo el cuerpo hasta llegar a comprometer funciones vitales. No puedes dormir. Despiertas y piensas que era un sueño. No puedes creer que te haya tocado a ti. No puedes creer que le haya tocado a tu hijo, ¿no? Principalmente. No entiendes. Pero hay cosas que no tienes que entender. Solo tienes que vivir, seguir. Y en eso nos ha ayudado mucho Iker. En la parte derecha tengo menos fuerza. En todo de la parte derecha. Acá, por ejemplo, acá sí puede hacer aquí. ¿Y con qué manos vivís vos? Con la derecha. En México ya estábamos con el teletón. Iba pues a la rehabilitación. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Con tierra bendita de Dios! ¿Y Liano, tienes hermano de Liano? Una nada más. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? ¡Ven a ver! Pudimos acceder a teletón allá en un momento muy complicado para nosotros. Muy duro. Tuvimos un tratamiento integral. Y yo creo que sin teletón hubiera sido realmente muy complejo. Estuvimos allá cinco años. Dentro de ese transcurso vamos viendo que sale un medicamento para atrofia muscular espinal. Lo más importante es que frena el deterioro, frena la muerte de las motoneuronas. Entonces eso quiere decir que ya no va a haber más pérdidas. Al contrario, podemos ganar. Aunque sean cosas pequeñas, para nosotros son un gran logro. En México no existía la posibilidad. No estaba inscrito, digamos, el medicamento. Y bueno, vemos que se registra acá en Uruguay. Y bueno, tomamos la decisión de dejar todo atrás y de venir a Uruguay en busca de ese tratamiento. Y de continuar con un cuerpo médico integral con el apoyo de teletón. Teletón nos ha abierto las puertas. Y bueno, eso también nos impulsó a decir, vamos para allá. Es muy lindo el teletón. Está muy padre y muy bonito. Me gusta, sí. Porque, no sé, voy a las terapias, me pueden reventar. Me estiran las piernas, las manos, pues para tener más fuerza, poder hacer cosas nuevas. Poder peinarme, por ejemplo. Me adaptaron el cepillo de aquí porque no le puedo levantar mucho el brazo. Este, como es más alto, no tengo que hacer mucha fuerza para cepillarme. También comer un poco mejor. Antes, no sé, me costaba un poco más agarrar la cuchara. O sea, por ejemplo, ahora ya como yo solo. Antes tenía que esperar a que me dara, ¿no? Y ahora ya puedo comer a mi ritmo. La posibilidad de hacer terapia física te permite llegar bien o en las mejores condiciones posibles a la parte de la medicación. La medicación, sin las terapias, no tendrían el mismo efecto. Y teletón nos da el apoyo como la gente no se imagina. A mí me pasaba que decían teletón y yo me daba igual. Como que veía la tele y decía, ah, qué esto, qué raro. Y uno nunca dimensiona el apoyo tan grande que es. Cuando te toca vivirlo, es de vital importancia. En México, en Uruguay, estés donde estés. Le cuita atrás, arriba. Eso, mira, la lengua va ahí. No me muerdas, che. Ayudo con el otro lado. ¡Uh! ¡Qué chacke! Iker es el mejor regalo que hemos tenido. Es un niño de gran corazón. Iker es una luz. Es un niño muy valiente. Ha soportado muchas cosas y ha avanzado. A mí me ha enseñado que se puede ser feliz a pesar de o con la discapacidad. Es un campeón, como le digo yo. Es un campeón de la vida. Ahora, gracias a la medicina, digamos que el pronóstico de vida es mucho más alto. Y precisamente por los tratamientos de rehabilitación física, rehabilitación pulmonar, le dan esa posibilidad de tener una mejor calidad de vida. El decir, va a poder seguir andando en su silla y que va a poder seguir teniendo la fuerza para mover el control de la silla y para poder ser independiente y para poder mantener su cabeza y para poder comer solo, para poder hablar, para poder vivir, tener la oportunidad de vivir su vida. Gracias. 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 Gracias.